Volvemos con noticias del mundo. La rebelión libia sufre una nueva baja entre sus filas. Se trata de Abdel Fattah Yunes, quien era hasta hace poco el número dos del gobierno de Muammar al-Gaddafi. El jefe de las fuerzas sublevadas fue abatido cuando se dirigía a testificar ante un comité que investigaba las operaciones militares, en circunstancias aún no aclaradas. El general se unió a los insurgentes tras comenzar el movimiento contra al-Gaddafi el pasado 15 de febrero. Desde entonces se desempeñó como el jefe militar de los insurrectos. Gracias por ver el video.